Saludos amigas y amigos de que belleza de oferta, bienvenidos una vez más a este su canal de cupones en Puerto Rico Miren que belleza de oferta, casi 50% los Neutrogena para caballeros de la marca de Neutrogena Men Están en una especial liquidación a $3.99, significa que tiene un 50% de descuento menos Pero acabo de ver que hay varios productos por aquí que están a esa liquidación Hay algunas máquinas afectadoras y también hay también unos desodorantes Déjenme ver dónde están, miren los aquí de la marca de Old Spice Está con el 50% de descuento a $3.49 Toda la línea de Old Spice que ven aquí están a $3.49 Estos son los de 3.0 y los de 2.6 onzas El Clean Style, no el Fresh Solamente estos que tienen la tapita roja porque hay otros que tienen la tapita Clear Entonces de la marca de Gillette, la Uncense, esta que está por aquí También tiene un 50% de descuento a $3.50 También vemos de la línea de Mitchell's, tiene $1.60 de liquidación Tanto para damas como para caballeros Y tiene $0.70 en este Spice Tick En el área de damas podemos ver también el Degree con un 50% de descuento $0.50 solamente de Lady Spice Tick y de Lady Spice Tick Zero También hay un porciento pequeñito por aquí, no sé si será como un 10% Navajas y estas cosas todavía no hemos visto de las marcas que él ahora nos envió Pero bueno, aquí les tengo esta información en el área de soborantes de damas y caballeros Espero que este video les guste, les sirva de eso para sus compras Y que pasen un bonito día Besito, chao